Apóyate en mí, mi amor. Dale. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No. ¿Sabes qué? Me siento triste porque no puedo borrarme la cara de Pepa que puso cuando le dije que Nachito se había ido. Es como... como si le hubiera escuchado el ruido de su corazón al romperse. ¿Qué pasa? ¿Se quiere que vayamos a verla? No, con el sedante que le dieron. Seguro que va a dormir hasta el mediodía. Yo atiendo, ¿sí? ¿Hola? Sonia, ¿cambiaste la voz? No, soy Luca. ¿Quién habla? ¿Maritza? ¿Cómo andás, linda? ¿Todo bien? Che, a ver cuando nos vemos. Podemos salir este fin de semana, si querés, para divertirnos un rato los tres. ¿Te parece? No, gracias. Tengo cosas más importantes que hacer que salís con Sonia y sus candidatos. Que quién sabe que este fin de semana vos sigas siendo su novio. Me das con Sonia. Ya te doy. Hola, misiela. Qué sorpresita tan linda, mi amor. ¿Qué pasa? Mamá, ¿estás con Pepa? No, está en su casa descansando. ¿Por qué? Porque hay novedades de Nacho. ¿En serio? ¿Qué novedades? Para, antes de decirme una cosa. ¿Vos sabés algo del hermano? El que se fugó de la cárcel. ¿Cómo que se fugó de la cárcel y no me dijiste nada? Bueno, mamita, se me pasó. No sé. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que me escribió una carta y que está con él, idiota. ¿Qué? Me da lástima con Nacho. Ojalá que no esté cometiendo ninguna tontería con el hermano. Decime una cosa, Sonia. Pepa y Maritza, ¿saben lo que vos estás diciendo? No, no pienso contarles nada hasta que mi plan dé resultado. Y a vos no se te ocurra abrir la boca. Mi amor, ¿cómo podés pensar que yo pueda abrir la boca para algo así? No, no. En todo caso lo usaría para otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¡Teléfono! ¡Fastidio! ¡Hola! ¡Hola, abuelito culoche! Señora, seguramente Luca está con usted, ¿verdad? Sí, por supuesto que está acá. Lo que pasa es que no podemos parar de hacer nuevos diseños. Sí, me imagino que no pueden parar de crear, sí. Sí, sí. Ahora no entiendo. Le pongo un celular y lo tiene todo el tiempo apagado. ¿Cómo es? Bueno, para hacerlo ahorrar, porque usted es tan amarrete. Ay, yo soy amarrete. ¿Me puede pasar con mi hermano, por favor? Sí, ya le paso. La verdad que es un placer hablar con usted, como siempre, como siempre. Pero ya le paso. ¡Luca! ¡Lukita! ¡Franquito! Hermano querido, ¿cómo andás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encima me preguntás qué pasa. Que es imposible trabajar con vos, Luca. Imposible eso pasa. Ajá, sí. ¿Y qué más? Que vengas cuanto antes y te pongas a trabajar. Qué raro. El amargueti. El amargo. Ay, mi amor. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Cómo que me ve? Que me pone loco. Luca me pone loco y encima mía está enloquecida con la relación de ellos dos. ¿Me das un beso, por favor? No, perdóname. Ay, no te preocupes, bebé. Además, esto lo tenemos que usar a nuestro favor. Si me podés explicar cómo, porque la verdad es que no alcanzo a verlo. Bueno, mirá, salimos los cinco juntos, ya que mía los quiere tanto. Y yo puedo estar cerca de ella y se acostumbra a mí. Dale, por favor. No, 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 Mercedes, no me pidas eso. Por favor, salí a comer con esa mujer, no lo soportaría. Por favor, te lo pido. Bueno, está bien, está bien. Cambiando de tema, ¿estuviste pensando en lo que te dije, Luz? Ah, sí. Y bueno, sí está linda como la hermana, me parece. No, mi amor, es mucho más linda que yo. ¿En serio? Sí. Además, algo muy importante. Es una de el zamón. Uy, entonces me parece que si ella sí, va a poder hacer la cara joven de la nueva campaña. Ay, cosita. Le dije que me venga a ver esta tarde. Hola, mis amores, ¿cómo estás? Hola, hola, miñita. Re puntual, señor. Ay, es que no hay tiempo que perder. Mire que yo soy muy exigente. Bueno, vamos a movernos al ritmo de la música. Dale, pilas ahí, come la musiquita, mamita. Todas bien, rico. Vamos, arriba, arriba. Con sabor, amor. Corazón, corazón enamorado, corazón enamorado, corazón tan desamado. Corazón, corazón tan desamado, corazón tan desamado. Corazón, vale la pena. Es el amor que yo puedo, vale la pena vivir. Corazón, corazón enamorado, amor. Corazón, corazón en el爸爸. ¡Sí! ¡Franco! ¡Manuel! ¡Hola! ¿Qué haces tan temprano? Ya terminé todo lo que tenía que ser en el colegio. Vení, sentate. Sí. ¿Estás seguro que esto no te va a complicar la vida, no con el colegio? No, 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 para nada. Igual estoy dispuesto a estudiar toda la noche, si es necesario. ¿De verdad me decís? Sí. Trabajar acá es un sueño para mí. Y bueno, estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Bueno, está bien. Vos ya sos grande, ¿sabés lo que hacés? Sí. Como verás, Luca no está. Siempre llega tarde, nunca está en realidad. Debe estar pabeando ahí con la señora Sonia Rey. Pero ¿por qué no vamos adelantando? Vení. Bueno, bueno. Sentate. Mirá, acá tenés toda la información sobre la empresa. Todo lo que necesitas, todo lo que podés analizar, ¿sí? Bueno, ¿y la clave de seguridad para...? ¿Clave de seguridad? ¿Por qué este querés que la oficina del Pentágono es esta? ¿No tienes un problema? Digo, debes tener información confidencial ahí abajo. ¿Alguna clave o algo? Bueno, pero esta es mi casa y viene gente de confianza, como vos. ¿Para qué quiere una clave? Ahora, si vos creés que hay que ponerle una, ponele. Bueno. Clave de seguridad. Gracias por quererte hablar conmigo, Sonia. Ay, me preocupa lo que me acabas de contar de Manuel y vos. No, no, no podía hacer otra culpa. ¿Pero por qué lo avergonzaste así, si tanto lo quieres? Porque sí, porque nunca nadie me había humillado. La culpa es... No, no es así. En estas cosas los dos siempre tienen la culpa. ¿Y yo por qué? Bueno, porque no luchaste, porque no trataste de conversar con él, de aclarar las cosas. Te dejaste llevar por tu orgullo. No soy así. Pero está mal. Está muy mal, porque... Uno se puede dar el lujo de hacer estas cosas si se trata de una relación que es así nomás. Pero si es el amor verdadero, y sobre todo si es el primero, merece que luchemos un poco más por él, mi amor. Nunca más vas a sentir algo como esto. El primer amor es... Es el inolvidable. El que nos marca. Para mí está muerto y enterrado. Si estuviera tan enterrado, no te sacaría lágrimas. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Pero te quedaste pensando en algo, Sonia. No, en nada. Lo que pasa es que me ocurren ideas, pero es sobre el acorio. Yo, ¿sabes qué, mamita? Me tengo que ir. Cuídate, ¿ok? Cuídate y no cometas más locuras. Después nos vemos. ¿Qué, mamita? Hola. Luquita. Hola, mi papurri. Ay, oíme una cosita. Manuel, ¿está ahí con vos? Puede ser que un día llegues temprano, una sola vez, te pido, nada más. Lo único que estará acá... No, yo estaba. Chicos, hola, Luz. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Con ganas de trabajar? Sí. Bueno, me alegro mucho. Les presento, él es Luca. Parece que trabaja con nosotros, sí. Parece. Luz, te conozco de nombre. Nosotros somos hermanos de... ¿Sabías eso? Sí, hermanos. ¿Sabes que me encanta trabajar con gente joven? Así que, chicos, nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? Yo igual todavía no sé si estoy en la campaña o no. Ah, vení. De eso vamos a hablarlo al living vos y yo solos, puede ser. Vení. Los veo. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Terminaste de trabajar? No, no, no. No terminé, pero bueno. Me tomé un pequeño descanso. Lo merezco. Bueno, contame de tu trabajo. No, viene. El trabajo viene. Franco es insoportable, pero el trabajo viene. Bueno, aparte estoy con Manuel, que es divino. ¿Viste, Manuel? Ah, sí, pero mira, ni me lo nombro, porque se me parte la cabeza pensando cómo hacer para unirlo con Mía. Yo no entiendo. ¿Qué pasó? Bueno, porque resulta ser que tu sobrinita y Manuel, este... Bueno, vivieron una historia muy linda, pero ahora están separados y yo estoy maquinando algo. A ver, haciendo algún plan para volverlos a unir. Mi amor, llegaste tarde. Llegaste tarde, por Dios. Recién estuve con él, apareció un bomboncito muy lindo y ya le di manija para que se la gane, ¿viste? ¿Ah, sí? Y sí. Aparte parecía buena chica, Luz se llama, no sé si la conocés. La hermana de Mercedes. Está bien esta noche, divertida la fiesta, ¿no? Ok, bueno, pero no arranquen hasta que yo no llegue. ¿Escuchaste? Sí. Ok, listo, te veo después. Chau. ¿Pero podés sacar las patas de mi escritorio que te caíste de la cama tan temprano? ¿Qué haces acá? Hola, Jaquito, ¿cómo estás? ¿Qué están los juguitos? ¿Qué tal, culotilla? ¿Pero qué hace esta mujer acá? Es un karma. ¿Qué juguito, misiolito, misiolito? ¿Qué juguito? ¿Qué juguito? Muchas gracias. ¿Qué tal, culochi? ¿Qué hace usted acá? ¿Me puede explicar? ¿Qué hace? Nada. Salimos a correr y ahora estamos trabajando. ¿Y por qué corriendo no se van así como vinieron? Hagan el mismo recorrido. ¿Ese juguito este puede ser para usted? No, los únicos jugos que yo tomo en esta casa son los que prepara Peter, no este. Dios, que es mucama, mayordomo, chocer. No se sabe qué es. Es marico, molucos, frutas. Para usted es Peter. Es un nombre, nada más. Peter. Bueno, además que a Lucas le gustan los juguitos hechos por usted. Así que le gustan los juguitos hechos por usted. Sí, mi amor, quedó rico el juguito. Está riquísimo. Le falta un poquitito de azúcar, pero no te preocupes. Miren cómo le gusta. Sí, sí. Cuando Peter lo prepara no le tiene que poner más azúcar, ¿vió? ¿Me puede explicar qué hace acá? Bueno, estábamos chequeando el presupuesto que mandó Manuel. ¿Qué le pasa, culochi? Que me tiene harto, señora. A usted este trabajo le importa un cuerno, ¿está claro? No, 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 no. Todo lo contrario, no me está empujando. Se lo voy a agradecer. Todo lo contrario. Pero me interesan muchísimo los negocios de la familia. Señora, vayamos al grano. ¿Cuánta plata quiere para dejar a Lucas? Mi amor. ¿Perdón? Es algo importante. Estoy interrumpiendo. No, 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 Mercedes. No estamos. Amigante. Hablando amigablemente con la señora Reyes. Bien. ¿Cómo estás? Hola, Reyes. Hola. ¿Qué haces, Luque? Viste que linda. Sí, 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 sí. ¿Estás lista para ir al estudio fotográfico? No, un momentito. ¿Qué mía es tu nena tan divina? Soy Luz. Es mi hermanita. La culebrita menor. Perdón, ¿qué dijiste? No, no. Ay, perdón, porque aquí puede sonar como un poquito duro, pero en Venezuela es un apodo lindísimo, así como muy cariñoso. O sea, tú vendrías a ser como que la culebra mayor. ¿Ah, sí? Y vos, la culebrita menor. Mi amor, no soporto más. Bueno, ¿qué te pasa? No, no, es que estoy como loca. Realmente no soporto más cómo se te acerca esta mujer. Bueno, pues... Sonia, te están carando todo el tiempo delante mía. Te podés calmar. Es que es una guaranga. Bueno, no te preocupes. En muy poquito tiempo nos vamos a sacar de encima a Sonia Rey. Yo sé lo que te digo. Ah, sí. A ver, decime cómo. Le acabo de ofrecer plata por dejar a Luca y me dijo que sí. Lo único que falta es que ponga el número y se terminó. Tranquilízate. No lo puedo creer. ¿Viste? Pero mirá cómo mostró la hilacha esa vez de tucha. Así son las cosas. Ay, me encantó. Me encantó. Porque esto no solamente va a servir para que tu hermano se desilusione, sino también tu hija. Es impresionante cómo esta mujer la lleva de las narices. ¿Vos te das cuenta? No, no, no. Me parece que estás exagerando, Mercedes. Vos igual cuando estás enojada sos tremenda. Mi amor, yo soy muy observadora. Fijate. Hace todo lo que ella le dice exactamente. Yo le tengo terminantemente prohibido a mí estar cerca de esa mujer. Franquito, mi amor. No seas ingenuo. Tu hija es muy rebelde. Sabés que no te hace caso así como así. Tenés que ser más observador. Sonia. Mita mía, de mi corazón, necesito que salgas un momentito del colegio. A mí me encantaría tomarme una semana en Miami. Mira vos. Ay, te estoy hablando muy en serio. Bueno, Sonia, pero no es tan fácil salir a esta cáncer, ya sabés. Bueno, pero de eso no te preocupes, mi amor, porque Luca está tramitando el permiso de salida, ¿viste? Con esa excusa de que es tu tío recién llegado al extranjero. Wonderful. Bueno, vos de lo único que tenés que ocuparte es de estar lista. Bueno, Sonia, pero ahora no puedo estar en clase. Pero no entendés. Es muy urgente, es importantísimo. Me tenés que acompañar a un lugar. Vamos. Bueno, no hay tiempo para explicaciones en este momento. Ya Luca y yo salimos para allá y después te explicamos todo, ¿ok, mamita? Bueno, un besito, mi hijita. Chao, mi amor. Sonia, ¿me puedes explicar cuál es el problema? Bueno, mamita, tu tío Luca ya está con Gloria tramitando el permiso de salida y vos no vas a acompañar a un estudio de fotografía. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, mi amor, porque apareció un nuevo peligro radioactivo y se llama luz. No entiendo. Bueno. Sonia, no, no entiendo. Explicame un poquito mejor. Bueno, esta luz, mamita, es la culebrita menor, hermana de la culebra mayor. O sea, de Mercedes Leguizamón, cara de papelón. ¿Vos querés que yo vaya a conocer a la hermana de Mercedes? No lo sueñes, Sonia. No, sí, porque esta culebrita, mamita, tiene buenos ojos y unos reflejos rapidísimos. ¿Y sabés a quién le echó el ojo ya? ¿A quién? A Manuel, mi amor. No me importa, no me importa. ¿Por qué no te importa? Es que no entendés. Te lo va a robar. Tenemos que estar alerta. Tenemos que poner todas las antenas, mamita. A ver, a ver, Sonia, si soy clara. A mí, Manuel, no me importa. Manuel, ya fue, ya fue Manuel, ¿sabés? No me importa lo que siente, no me importa lo que necesite, no me importa nada de Manuel. Es más, si a esa tal luz le interesa tanto a Manuel, se lo arrolo con monio y todo. Mira. Lindo, suena muy lindo, pero no te creo una sola palabra. Sonia, me voy a clase. También se está ganando tu papá. ¿Perdón? Bueno, porque como con Mercedes es poco, tu papá también está ya estúpido con la hermanita, mi amor. Bueno, un poquito más estúpido de lo que ella es. Otra, le hice a Moni, bailar. Bueno, por eso yo os digo, mi amor, por lo menos tendrías que ir a conocerla. Porque si la abogaducha esa se llega a casar con tu edad y... Mi amor, la pulebrita pasaría a ser putilla. Mira, entonces, ¿qué decís? Vienes al estudio fotográfico con vosotros. ¿Ah? ¡Ay, mira que me estoy jugando la vida si mi Marisita me ve acá! ¿Qué? Y después vemos. ¡Mami! ¿Qué? ¡Ay, cómo está, profesor! ¡Ay, cómo le va! Usted sabe que yo soy una admiradora suya. Porque Marisita siempre me anda contando lo bien que usted lleva su... ¡Hola, chicos! ¿Cómo está? Lo bien que usted da sus clases un tanto duras para los chicos. Pero es que usted, Gilberto, es un ejemplo. Muchas gracias. Ay, ¿yo podría hablar un momentito conmigo? No, porque el profesor no me deja salir. Sí, pero está tu mamá de visitas diferente. Vaya, vaya. Claro. Ay, gracias, profesor. Ay, siempre es un placer verlo. Adiós. Chao, chicos. Chao. Marisita, mi fiela. Ay, Marisita, mi fiela. Por si no te diste cuenta, yo vine a verte. Bueno, si me vas a contar lo del grupo de coreo conmigo, ya lo sé. Llegaste tarde como siempre. No, bueno, pero no es tan así, porque no fue que yo lo armé con ella. Ella me convocó, bueno, y yo acepté. Y, por supuesto, quiero que participe. No, no, no me gusta bailar. No, pero... Ay, no seas mentirosa, que sé que te encanta. Además, lo hice para estar más cerca de vos. Bueno, 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 pará. Ya estoy lista, ¿eh? Ay, lo único que faltaba, la sacás a ella, de la hora de clase y a mí no. No, 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 no es lo que tú te imaginas. Bueno, sí, vamos a salir juntas, pero es para un trabajo para Lucas. ¿Saben qué? Salgan juntas, diviértanse. Y de paso, ¿por qué no van a hacerse un trasplante de cerebro? A lo mejor juntas y le hacen descuento. Mary. Bueno. Sonia, me quiero ir. No, no, quédate tranquilita. Mira que la culebrita menor, mi amor, puede ser tan peligrosa como la hermana mayor. Además, es muy importante conocer al enemigo. ¿Y Luz? Ay, ya se cree tan diva la mocosa esa, que llega tarde. Ya está, ya llegó, se está cambiando. Ah, llegó, listo, me voy, chao. No, 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 ya que estamos acá, quédate a verla. Y después vamos a donde tú quieras, vamos a un shopping, a tomar un cafecito, a un momentito, nada más. Uy, está bien. Hola. Charly, vení que te presento a mi novia. No te puedo creer. Charly. Soni, mi angelito preferido, ella es tu novia. Pero la conoces ya. Obvio, ¿quién no conoce a Sonia Rey? Hola, Marisa. Ah, lo último que me faltaba, por favor. Bueno, no, ella es mía, Colucci, la hija de Franco, el dueño del circo en combinación con Lucas. Encantado. Tenés buen perfil, ¿eh? Es bellísima. Gracias. Bueno, me voy a preparar para la sesión de fotos. Tengo una modelo increíble, divina, un nuevo angelito para Charly. Bueno, no exageres. No estoy exagerando, tomá nota porque esta chica tiene futuro y vos sabés muy bien que Charly no se equivoca. Bye, los veo después. Ah, voy con vos, Charly. Ahora de noche. Sonia. Sonia, yo me voy, me voy. No, no, espérate que ya viene. Mira. Acá está. Mírenla. ¿No es un sueño? La culebrilla esa se cree Valeria Maza. Sonia, qué comparación más absurda. Vale por lo menos de que lo empiece España. Ella no puede pasar ni una ropa en el paseo de su casa, mira, nada más. Hola, Sonia. Permiso, perdón, perdón, no quiero interrumpir, le traigo esto a Luz. Bueno, ok, chicos, hacemos un break. ¿Vale? Qué lindas que son. Gracias, Manu. No, no, igual no te las mando yo, son de Franco. Igual, Franco también me mandó a mí para cuidar de ti cualquier cosa que se te ofrezca. Los dos son unos amores. ¿Mari Carmen? Alguien lo buscó que te mandó flores. Manuel, ¿nos saludas a Mía que vino a conocer a la futura tía? Ah, sí, hola, Mía. Hola, Luz, eso es Mía, Mía, ella es Luz. Hola. No sé si ya las presentaron antes. Sí, ya nos conocemos. Eh, Manu, ¿me acompañás? Sí, ¿cómo lo haces? Manu, ¿me acompañás? Está que lo pica en cualquier momento. Fea no es. ¡Sony! ¿Todavía por acá? Amor, sí, mi cielo. ¿Te gustó? Me encantó más o menos la modelo de vos. Estupendo. Mía, ¿querés ser modelo? No. Claro que sí. Justo, me lo estaba comentando. ¿Por qué no le haces una tobita a ver cómo se comporta frente a una cámara? No, 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 Sonia, por favor. No te hagas la tímida, que tenés todo para ser una top model. Empezando porque sos mucho más linda que la otra. ¿No? Es divina. No, Sonia, no voy a hacer esa foto. Mira cómo tengo el pelo. Ay, pero si tu pelo está bárbaro. Mira cómo brilla. No me mientas, no me mientas, Sonia. No me mientas, Sonia. No me mientas, estoy horrible. Mara mía, qué horrible. Sos una muñeca. Mira, tenés un pelo divino, no necesitas maquillaje, no necesitas nada para salir bárbara igual. Ahí está, porque no le haces caso a tu tío, que tiene mucha experiencia en todo esto. Además, estuvimos hablando pensando que podría ser la cara de la campaña. ¿Qué? No, mi amor. Sí, es verdad. Sí, Sonia piensa que tenés el look ideal para la nueva campaña y yo coincido totalmente con ella. Nos gustaría que tu cara estuviera por todos lados. Ah, ¿qué te parece? No, obvio, obvio que no. No seas capuchosa, mía. Tío. Tía. Voy a hacer esas fotos. Muy bien. Ay, te felicito, mi amor. Es la decisión de tu vida. Ahora, yo encantado, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con luz? No, si la culebrita no es el problema. El tema es Charlie, pero no se preocupen que yo me ocupo de él. Ahí va, muy bien. A ver, muñeca, mirame acá, ¿eh? ¡Eso! Muy bien. Ay, divina. Tiene un imán con la cámara. Ay, lindísima, muy bien, así, bien relajadita, ¿no? Enamorando la cámara. Me gustaría que le hicieras algunos planitos así en contrapicado, unos clasones. Lo que quieras, mi amor. Charlie, ¿qué pasa? Ay, mi novio es el nojo. Conmigo, mi amor. Bueno, seguimos. A ver, dale. Mi amor, vos sabés que Luz está contentísima con Manuel. ¿En serio? En realidad, te convinto. A mí me parece que hay ondita ahí. No te puedo creer la alegría que me da. Vos sabés que Manuel es un pibe fantástico. Es verdad, sí. Y mira, lo tiene loco, lo pelea todo el tiempo. Es tremendo. Hola, Manuel. Qué alegría. Mirá, vos sabés que recién estábamos hablando de vos con Mercedes. Mándale un beso. Te mando un beso. Contame, ¿cómo anda todo por ahí? Todo bien. Mucho calor. Por las luces, mucho calor. Bueno, me alegro. Contame una cosa. ¿Cómo anda Luz con las fotos? Bien, bien, bárbaro. La verdad, un bombón. Y muy, muy profesional. Lo único es que surgió un pequeño problemita y está un poco alterada. ¿Problema? ¿Qué problema? ¿Que mía qué? Bueno, chicos, hacemos un break de cinco minutos, después seguimos, ¿ok? Ok, ok, ok. Espera, Charly. Después seguís conmigo, ¿no? No, mira, hoy no, porque me queda solamente un rollo y lo quiero aprovechar con mía. ¿Ok? No te preocupes, esto no va a quedar así, te lo prometo. ¡Ay! ¡Increíble! ¡Cómo estuve! ¡Ay, una verdadera viva! Muy pronto vas a necesitar una pepa de asistente. ¿Cómo de buena Peter de mi asistente? No, mi amor, con esa cara de vinagre que le contagió a tu papá, no creo que funcione. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tenés que hacer algo? ¿Qué? Me dejaron totalmente de lado. Sí, no los esperábamos. ¿Qué hacen por acá? No me cabe la menor duda que no me esperaba nunca. Charly, ¿qué haces acá? Quiero saber exactamente eso, ¿qué haces vos acá y vestida de esa manera? Bueno, ¿qué cree que pueda estar haciendo en un estudio de fotografía, haciéndose la suya de los pies? Pero era suficiente con que esté ahí paradita, encima tiene que hablar. Por favor, se quede hablando con mi hija. Bueno, Popito, solo hice una foto para la campaña de la colección juvenil, nada más. ¿Qué campaña juvenil? ¿De quién? De nosotros, por supuesto. De nuestra empresa textil. ¡Nuestra! Perdón, ¿usted es el padre de la criatura? Sí. Quiero felicitarlo porque la chica es extraordinaria, la cámara la ama, realmente. Pero qué, la voz es un inepto total, pero yo te voy a demandar por daños y perjuicios. ¿Pero no ves que la modelo es mi hermana, Luz? ¿Qué me importa? La señora me pidió que la probara a mí, esta chica es extraordinaria. Parece que hubiese nacido para desfilar, realmente los felicito. No tiene edad para desfilar ni para modelarme. Nadie, nadie pidió tu opinión, siniesteca. Tienes razón. No tenés permiso ni tenés edad tampoco para hacerlo. Y la modelo es ella. ¿Qué? Luz, eso digo, Luz. Bueno, perdón, no lo sabía. Bueno, si no lo sabía, lo tenés que saber. Bueno, bueno, Franquito, baja un cambio. No dramaticemos tanto. Charly, haz una cosa. Anda a tomar algo con tus chicos allá. Decile que lo anoten en mi cuenta. Ok, chicos, anda a tomar café. Esto es todo una manga de mago. Disfruta un poquito. Estamos en familia. ¿Qué querés que disfrute? ¿De qué me estás hablando? Claro, te estoy lio por una fotito. Señora, puede no meterse más esa maldita costumbre que tiene. Estoy hablando con mi hija y con mi hermano. Ay, bueno, que casualmente es mi novio también, ¿verdad? Sí, qué linda parejo. Ella puede opinar absolutamente de todo. Aparte, nosotros decidimos que Mía va a ser la modelo de la campaña. De ninguna manera. ¿Pero por qué, papá? ¿Pensás que Luz es más linda que yo? No se trata de eso, Mía. No importa. Mirá, Luz hizo su carrera. Es una profesional, se recibió y se terminó. Y es más grande. Vos, esto no tiene nada que ver con vos. Basta. Papá, papá, a mí me gusta, ¿entendés? A mí me gusta, aparte, jamás no lo hago. No, mamita, no sé cómo los dioses, no te dejes acomplejar. Bueno, basta. Yo soy el que manda sobre Mía. Y te vas a cambiar que te llevo de vuelta al colegio, ¿está claro? No, no, no. Ay, pero no sé qué ver, Nicolo, deje que Mía decida. La modelo es mi hermana. Era su hermana. Era, porque Mía demostró que lo hace muchísimo mejor. ¿Qué me va a hacer? Ah, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer juicio por defender los derechos de mi futura sobrinita. Bueno, basta. Mía, Mía, no participa de esto. ¿Está claro? ¿Vos querés entonces trabajar para... ¿Tu tía es para mí? Obvio que sí, el tía. ¿Cómo? ¿Qué? Disculpe que le dé un autógrafo a mi imprenta, pero es que hasta ahora no soportaría firmar nada. Ay, qué pecado. Pero el que vino a firmar, soy yo. Ay, que nunca se me hubiera ocurrido pedirle un autógrafo a un empresario aburrido. Bueno, pero puedo intentarlo. Ay, dígame una cosa, culochi. Sí, cómo no. ¿Cuánto valdrá su firma dentro de 50 años? Dentro de 50 años, no lo sé. Pero le puedo asegurar que hoy... ...vale muchos ceros. Hablé claro, culochi. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que no vea nunca más a mi hermano. Pero por sobre todas las cosas... ...que la deje en paz a mía. Entonces la firma que me está ofreciendo no es de un autógrafo. No, es un cheque. Y creo que ya estaba claro. Lo único que falta es que usted ponga la cifra. Me encanta. Me encanta porque pensé que se había olvidado. ¿Sabe qué? Me excita. Me excita muchísimo. Me excita. Me excita porque me está mostrando la parte más seductora, más atractiva de su persona. Su dinero. Me alegra mucho que lo vea así. ¿Cuánto quiere? Dígame cuánto quiere. No. La verdad es que usted ponga la cifra. Dele. Bien. ¿Está bien así? A ver, otro cerito más. A ver. No, no, ¿qué alcanzaría para un par de chucherías apenas? Ahí. Esto es para que usted no moleste nunca más a mi familia. ¿Acepta? Obvio que acepto el cheque. Bueno, entonces, no quiero que vuelva a molestar nunca más ni a mía, ni a Luca, ni a ninguno de todos nosotros. La verdad es que muchas gracias, culoche. Primera vez que me ganó el dinero tan fácilmente. No me causa gracia, lamentablemente, esta no debe ser la primera vez que usted cobra dinero de un hombre, y no especialmente por subir al escenario. Se ve que me conoce muy bien, culoche. Nunca más. La quiero volver a ver. Está claro. No se preocupe, culoche. Un trato es un trato. Adiós. No puedo permitir que sigas adelante con ese grupo de coreografía. Pero, ¿por qué, Marcel? No, no entiendo. Vos sabés a qué me refiero, ¿eh? Hay ciertos códigos que tenemos que respetar. Pero, ¿qué códigos se rompen enseñando a bailar? No, no, no entiendo, no entiendo. No, no, no entiendo solamente del baile, estoy hablando de otras cosas, y no me mires así. No, 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 no me pongas esa carita de desentendida. No, no, no puedo permitir que les enseñe ese strip pizza a la salón. ¿Qué? No, no pienso repetirlo. Tu hija, Marisa, me contó todo. No, pero si es un invento. Ay, Marcel, me extraña, me extraña que no te hayas dado cuenta. Es obvio, obvio que mintió. No, bueno, haya sido un invento o no, hay un punto en el que tu hija tiene razón. Cualquier cosa que hagas vos dentro del grupo de coreografía, cualquier inconveniente que tengas, los platos rotos siempre los va a pagar tu hija. Ah, bueno, yo no había pensado en eso. Ah, vos tendrías que pensarlo. Cualquier cosa tuya puede llegar a marcar a Marisa, y bastante marcada está. Permiso, señor. ¿Qué pasa ahora, Gloria? Disculpeme. Pero hay problemas con la alumna Linares. ¿Qué es eso? Una carta del representante legal de la alumna. Ah, representante legal. En mi nombre es... Otra vez tu hija. ¿Y qué hizo ahora, Marisita? Ay, lo siento, mi amor. Esta vez no voy a poder hacer nada. Dunos me acaba de prohibir seguir con la coreo. Inclusive me dijo que tratara de venir lo mínimo indispensable acá al colegio. Bueno, pero esto es muy urgente, boludo, da vuelta como una media. Dunos, por favor, mamita. Ay, si yo te entiendo, mi chelita, te entiendo tanto. Pero esta vez no voy a poder hacer nada porque no quiero que te marquen por mi culpa. Así que yo me voy y no le meto. Ah, pero esto es toda una locura. ¿Qué pasa? No, no. Fíjate que es la primera cosa cuerda que le veo hacer a Marcela en todo este tiempo. No te voy a pedir ningún beso. Adiós, mi amor. Están por cerrar los bancos ya, ¿eh? Ajá. ¿Querés llamar para averiguar? Sí, sí. La verdad que estoy un poco ansioso. Ajá. Sí. Bueno, está bien, llamá si querés, mi amor. De todos modos, yo considero que esto va a ser un llamado perdido. Y estoy segura de que Sonia Rey ya depositó ese cheque. Sí, puede ser, probablemente. No, mi amor. Probablemente no. Seguramente. Conozco muy bien este tipo de mujeres. Ya debe estar disfrutando la plata que te sacó. ¿Qué es lo que vos decís que hice mal en sobornarla? Mi amor, no lo llames soborno. Esto es algo así como una inversión. Una inversión que vos hiciste para salvar a tu hermano y a tu hija de esta mujer. ¿Eh? Eh, Lorenzo. Sí. Si Franco Corucci te habla. Sí, sí, sí. Disculpame la molestia que te llame el celular. Necesito saber sobre un cheque mío. El 4335. Eh, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y disculpa la molestia. ¿Qué te dijo? Me dijo que llamó el gerente del banco de Sonia Rey. Ajá. Preguntando si en mi cuenta había suficientes fondos. ¿Sí? Me dijo que sí. Y lo depositó. Lo sabía. No, no, yo sabía que esta mujer iba a proceder así. Pero si yo las conozco muy bien, este tipo de mujeres es así, mi amor. Era cuestión de darle tiempo y mostraba la hilacha, ¿eh? Increíble. Ahora quiero que hagamos algo. Vamos a llamar a Luca y a mí. ¿Te parece? Claro, mi amor. Quiero que sepan la verdad. Que conozcan muy bien a esta mujer. Sí. La vamos a dejar en evidencia frente a sus más fervientes admiradores. Este es el final de Sonia Rey. Bueno, ahora que estamos todos reunidos, les quiero contar algo que he descubierto. Y es que a la señora Vedette, diva, Sonia Rey, lo único que le interesa es el dinero. No. ¿Cómo no? No, papá, no, estás equivocado. Sonia es la persona más buena que conocí en el mundo. Es más, ella me reayudó con las fotos, ¿no, tío? Estoy totalmente de acuerdo con Mía. No me parece bien lo que estás diciendo, Franco. Chicos, el tema está muy claro. No es un invento mío. Primero, fue detrás de Mía. Después de eso, fue corriendo detrás tuyo. Y esto todo es pura estrategia. Es así, es como dice Franco. Es una trepadora. Qué pena que me da que no entiendan. A mí también. ¿Qué te da pena? Aparte me lo dijo a mí. Sonia te hizo un chiste para divertirse con vos y vos embalás. No entiendo. Luca, esto es mucho más que un chiste. Bueno. Bueno, me cansé, me voy. Sonia no está acá para defenderse, así que yo me voy, me cansé. Yo te llevo al colegio, mi amor. Bueno. No tengo más ganas de escuchar a mi hermano así pavada. Puedo demostrar lo que estoy diciendo. ¿Así? ¿Y cómo? Yo le tendí una trampa a Sonia Rey. Y ella cayó. Le ofrecí dinero. Para que no se meta más en nuestras vidas. Y ella la aceptó. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Lo tuve que hacer, mi amor. Por vos. Lo tuve que hacer también por vos, Luca. Yo le ofrecí una suma muy grande de dinero en un cheque. Y ella lo aceptó y lo depositó. Y si ustedes quieren, pueden hablar con el excelente del banco para comprobar esto. No crean que a mí me gusta. Yo les voy a demostrar que la señora Rey está con ustedes únicamente por interés. Yo no puedo creer lo que dice todavía. Pero es verdad, esa mujer te usó. Jugó con tus sentimientos para sacar ventaja. ¿No es así, Franco? Es un cuervo. Bueno, bueno, basta. Bueno, bueno, bueno. Tampoco levanten la... ¡Family! ¡Family! ¡Ahí está! ¡Ahí está la guardián de todo! ¿Me puede decir qué hacen con estos carteles en la puerta de mi oficina, por favor? Señor Colucci, para el noticiero de Canal 9, por favor. ¿De dónde surge la idea de donar sumejante suma de dinero para un comedor municipal? ¿De qué suma de dinero me está hablando? ¡Veite! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Discúlpeme, Colucci! De verdad, discúlpeme. Lo que pasa es que yo le conté a unos amigos periodistas, unos cuantos, ¿no? Que usted me había dado un cheque para contribuir con el comedor del barrio. Pero señora, usted se volvió un loco. ¿De qué está hablando? ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Entonces un zapato no es para mí? ¡Ah! ¡Pero zapato! ¡Oh, tira, mi amor, que no! ¡Es para el comedor del barrio! ¡No comas una cosa, sí, sí, sí! ¡Horri, venga, mi papá, horri! ¿Sí entiendas? No puedo entender, ¿eh? Dale, es que las buenas acciones hay que divulgarlas, culoche. Dile ahí, me echo. ¿De qué buenas acciones me está...? Y que no se den duritos. Pide a la gente como lo quiere. ¡Franco, corazón, la gente está con vos! ¡Franco, corazón, la gente está con vos!